¡Buenos días, señoras y señores! Este es de Teleface para el mundo. Esto es el precio... ¡Uno! Con ustedes, nuestra estrella del firmamento, la invaluable... ¡Lizy Tag Leares! ¡Sécate un poquito más, más, más! ¡Quiero sentir todo! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Muy, pero muy buenos días! ¡Bienvenidos! ¿Cómo andan? Hoy vamos a tener un programa de El Precio Justo, no saben, un musical impactante. Vamos a tener acrobacia, un cuadro aéreo, va a pasar de todo. Pero para eso te tenés que quedar ahí mirándonos y disfrutando. Miren el look de hoy, ¿le gusta? ¡Especial Lunares! ¡Ay, hoy, Especial Lunares! Miren, impresionante. ¡Epa! ¡Una lunática de la moda! ¡Epa! ¿Qué onda? ¡Apareciste! ¡Cierto, doctora! Increíble el look de hoy. Con los aritos, el pelo, todo. ¡Hoy muy Julia Robert! ¡Ojo a vos, Julia! Dejá de copiarte, ¿eh? ¡Vamos a ver! ¡Mirá lo que es esta tribuna hermosa! ¡Tribuna hermosa! ¡Pasarra! ¡Llevo el bombón! ¡Permino! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, tío! ¡En su sabor y pura vida! ¡Llevo el bombón! 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 ¡Ay, mire cómo baila increíble! ¡No para de moverse! ¡Hola, bombón! ¿Vos, Pitu? ¡Eh! ¿Qué? ¡Es su sabor! ¿Qué? ¡Es su cosa! ¡Ah! ¿Qué dijo? ¿Gracias? ¿Que se calle? ¡Ay, que se calle! ¡Me dijo! ¡Llevo el bombón! ¡Me dijo por qué no se calle! ¡Hola, Pitu! ¡Hola! ¡Ay, cómo estás! ¡Bien! ¡Bien! ¿A disfrutar del precio justo? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay, qué bombón este! ¡Ay, no sé qué me pasa, eh! ¡Mire con las hormonas! ¡Oh, ahí estamos! ¡Tenemos programa! ¡Me gustan todos! ¡Es el vestidete! ¡Ay, tribuna! ¡Qué energía, por Dios! ¡Gracias! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Estamos en épocas electorales! ¡Liz y candidata! ¡Liz y candidata! ¡Sí! ¡Voy por mi barrio! ¡Yo te voto! ¿En serio? Bueno, vamos a... ¿Qué hacemos? A Reservio PC ya me perdí. Vamos a llamar a jugar a... ¡Atención! ¡Nicolás Maidana! ¡Vamos, Nico! ¡Bienvenido! ¡Laura Contrera! ¡Bien! ¡Hola, Laurita! ¡Juan Farsa! ¡Hola, Juan! ¡A jugar! ¡Nancy Avalon! ¡Nancy, bienvenida! ¡Ay, Juan! ¡Ay, ahí baja! ¡Ay! ¡Fuegalo! 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 ¡No! ¡Está es sorcillada! ¡Ay, sacala! ¡Es la de la llamada! ¡Fuegalo! 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 ¡Fuegalo, mi amor! ¡No pasa un chico físico! ¡Fuegalo, mi amor! ¡Fuegalo! ¿En serio sos de Barriolín? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Ay, para darles un beso a todos! ¡Vive Daniel Mendoza también ahí o no! ¡Sí! ¡Vivo a tres cuadras de la casa de él! ¡Ah, sí! Bueno, ¿le vas a pedir plato o no? ¡Sí! ¡Ay, claro! ¡Ahí quiere manguear! ¡Por eso yo me mudé! ¡Para que no me pidan! ¡Flaqui! ¡Gracias! ¡Qué linda! ¡Te amo con toda mi alma! ¡Ay, gracias! ¡Estás emocionada! ¡De verdad! ¡Y yo que te tomo! ¡Ay! ¡Bravo! ¡Flaqui! ¡Gracias, mi amor! ¡Ay, qué linda! ¡Qué linda! Bueno, suerte! Te quiero, gracias por venir. ¡Ay! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Le mando un beso a toda la gente de Barriolito y a toda la cumbre, todos mis amigos, todos. Mi tía Lina, mi tía Norma, a todas las tías. ¡Canario! Ahí a todas. A todos. ¿A quién? Barrio Canario. A Don Aguirre. No nos volviremos. A la más de enero que le enchoreaba yo cuando era chiquita. ¡A Dios con la Gladys! ¡A Dios con la Gladys que le tengo que conseguir un perro porque se le murió el perrito. Bueno. Seguramente se emociona porque sabe todo lo que pasamos en el barrio y todo el esfuerzo que uno hace para salir adelante en esta vida. Y ahora sí. ¡Hola, Javi! ¡Hola, Lizy! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Muy bien! Venimos en composé. En composé. Yo no estoy en composé. ¿Qué son? Son lunares, querido. Bueno, blanco y negro. ¡Ah! ¡De colores! ¡Claro! Yo me sacrifiqué un mantel, pero estoy a la moda. Bien, vivo. Te queda hermoso. Te queda divino. Escuchame. ¿Vas a ir a ayudar a nuestra amiga que ahora vamos a contar lo que le pasó? A ver, por ahí puede caer detenida. ¡Ojo, eh! ¿Con qué vamos a jugar, Javi? ¡Comenzamos con una cinta métrica! ¡Hola, Martina! ¡Hola, Lizy! ¿Cómo va? Muy bien. Arranqué un poco difícil la mañana, pero bien. Pero bien, pero... Porque estabas subiendo, contanos un poquito. ¿Qué pasó, Martina? No, estaba subiendo a la General Pass y se me empezó a salir humo del auto y me asusté y me tiré pensando que iba a explotar todo. ¡Eh! Pero no, después me contaron que no explotan los autos. Sí, y por supuesto, como una mujer responsable, llamó a la grúa, se quedó a esperar. No lo habrás dejado tirado ahí. No, lo dejé ahí tirado de costadito. ¿Cómo? Se tiró del auto porque pensó que iba a explotar. ¿Y una vez que no explotó, qué hizo? Se agarró y hizo dedo para venir. Nadie me paró, fue una vergüenza. ¿Cómo una vergüenza? Me miraban y nadie hacía nada, una locura. Y bueno, después justo de casualidad pasó un taxi con la luz libre. Lo paré, me crucé delante de todos y finalmente pude estar acá. Y sí, si está con la luz libre, por eso te frenó. Libre. Pero ahora la cosa es que esa subida está frenada porque no puede subir nadie. No va a ser por cuando es justo la subida de General Paz. Cuando es justo la subida de General Paz, Camino Río de la Plata. Exacto. Bueno, si es que ahora ya no tenés una causa judicial porque te agarraban el auto y te lo llevaron a la casa. Ahora soy re responsable, lo dejé ahí y vine, estoy acá. Claro. Por el precio. Pero no sabemos cuál es la responsabilidad máxima. Lo que hay que hacer es llamar a la grúa de la autopista y de esa manera... Tu marido debe estar feliz. ¿A nombre de quién está el auto? Mío. Ah, bueno, no hay problema. Se libra... Hay una familia festejando. Y un programa entero festejando por la detención de Martina Fácil. No, por favor. Señor policía, no. Señor policía, no. Hablale a esa cámara. ¿Cómo le diría? La justicia. Policía, por favor, no me detengan. Pero eso no es un micrófono, es un... Por favor, no me detengan, que fue un accidente. No es un accidente, es un percance. Un percance. Coméncelo. A ver. Les voy a pedir, por favor, que no me lleven... ¿Qué me están poniendo? Que no me lleven presa porque me da mucho miedo y la verdad es que fue realmente un acto sin pensar. Lo dejé ahí. Prácticamente todos los actos son así, pero bueno. Pero después... ¿Qué te da miedo? Chicos, por favor, estamos con una víctima. Sí. Vamos a ver, ¿qué te da miedo? Me da miedo estar en la comisaría, estar presa, como que lo imagino y me... Y te da cosa. Sí. Pero, porque es como las películas. Claro. En México, en México una vez casi me llevan presa, en México. ¿Y entonces? ¿Y a esto a qué viene? Porque no te pregunté, estamos hablando... ¿A dónde estamos yendo? Estamos hablando de General Paz y Cozo. ¿Cuál ves Cozo? ¿Cómo llegamos a México? No, una vez. Martina, ¿vos querés que te pongamos un programa si nos hablas todas tus cosas? En el de Mauro Z la podemos mandar a que cuente relatos criminales. Relatos criminales. Ahí podés ir, así podés... Cuéntame, ¿sabes? ¿Tenés algo que contarnos? ¿No tenés algo oscuro vos para contarnos? ¿No te eras perseguida? ¿Y viene acá? Por ahí estaba escapando con el autor. Ay, me estoy yendo para atrás, muy para atrás. Bueno, ¿qué le parece? Ay, bienvenido, no lo saludé. Esta flaky fue. Qué pesada. ¿No te saludé, polaco? ¿Cuántos años tenés? 21. Ay, 21, qué chiquitito. Claro. ¿Flaca? 42. Ay, no, no era la edad, pero no sabía qué preguntar, entonces me quedé pensada. Bueno, dijiste, ¿y nido? 21. 21, ay, qué chiquitito. Ah, nido. A ver, pregunte. Por eso está en el nido. Pensé que era nido, porque ves que está en el cordón. Y es Nico. ¡Ah, con razón! Ya arrancamos para aquí. Arrancamos bárbaro. Por favor, ese tapiva. No sale humo del motor. Bueno, vamos a empezar con Nico. ¿Cuánto decís que sale? Eh, 260. ¿Cuánto? 260. 260. ¿Flaca? 200. 200. ¿Polaco? 300. 300. ¿Flaki? 185. 185. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver. Les cuento que la cinta métrica cuesta 595 pesos. ¡Polaco! ¡Adelante, Polaco! ¿Cómo nos pasa el tiempo en segundos? Cosas de... Si de 21 se va a 25, 26, ya está ideal. ¿Tenés novia? Sí. Ay, ¿cómo se llama? Florencia. Ay, como yo. ¿Cómo? ¿De qué barrio sos? San Martín. ¿De San Martín? ¿Vivís en la calle? Sí. ¡Ay, ya sé! En Polaco vas a jugar por una cocina de cuatro hornallas con quemadores de aluminio, puerta de vidrio y válvula de seguridad. Ay, ¿para quemar aluminio? Con quemadores de aluminio. Ay, qué bueno. Me encanta, hermoso este premio. Y vamos a jugar a Elige un número. Ahí tenemos que formar el precio de esta cocina. Y vas a tener que agregarle a donde no está el número el tres, el cinco o el siete. O sea, vos vas a tener que pensar si para vos sale trece mil ciento cincuenta, quince mil ciento cincuenta o diecisiete mil ciento cincuenta. ¿Qué dice la tribuna? ¿Qué elige el Polaco? ¿El tres, el cinco o el siete? A ver, Polaco, piensa que lindo con... Piensa el Polaco. Cinco. El cinco. Se decidió por el cinco. La tribuna o algunos no están muy convencidos. Vamos a ver, Martinita. Ahí está. Vamos a ver. A la una, a la dos y a la tres. ¡Ay, Polaco! Y el tres. Bueno, no importa, mi amor, porque nos vemos enseguida en la rueda para la semifinal del precio justo del día de hoy. Así es. Vos, si querés jugar desde tu casa, tenés que mandar Lisi al nueve mil nueve o llamar al asterisco nueve mil nueve porque te podés ganar veinticinco mil pesos. Te llamamos, jugamos uno de los jueguitos del precio justo y veinticinco lucas pueden ser para vos. Amorosa, amoroso que escribe. Y ahora, momento de llamar a jugar a... ¡Atención! Sebastián Puerta. ¡Eh! Bienvenido. Bienvenido. Sebastián Puerta. Ah, Puerta. Entro por la ventana. Ahí está. Hola, Seba. Hola. ¿Todo en orden? Todo en orden. Ay, qué bombón. ¿Tenés novia? Sí, tengo. Bueno, vamos a ver. Especial con novia. Ay, mi novio me hace escena de celos detrás de cámara. ¿Qué pasa, Juan? ¿Qué pasa, Juan? Yo ya te olvidé. Le cambió la cara. ¿Qué quieres decir? Te doy cinco minutos, desahógate. La vida da mi vuelta, yo te lo avisé. Ahora estás abajo y yo estoy arriba. Mira de qué te burlaste. Te burlaste de mí. Y ahora, pero si querés vuelvo. ¡Vamos! Vamos a ver. ¿Con qué vamos a jugar, Javi? Con un diábolo luminoso, Lizy. Ay, ese. No sé cómo es. ¡Cuidado! Ya jugamos. Chinita. Hola, Chinita. Hola, Lizy. ¿Vos todo bien? Ahí va, mira. Llegaste, va. No es así. Lo tenés que tirar para arriba y agarrarte. ¿Te acordás que una vez en uno de los famosos lo hicimos? ¡Ha matado eso! Ah, está enredado. Se enredó. ¡Oh, Dios! ¿Por qué no arrancamos de nuevo? Ay, a ver. Atención. A ver, por favor. Aguarde, por favor. ¡Ay, Dios! Todo nuestro personaje se encuentra ocupado. Llame más tarde. Ahí está. Espera de dos minutos. ¡Ay, ahora hay que darme! ¡No le puede darme! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¿Lo tenés que tirar y agarrar o no? ¿Tirarlo o no era así? ¡No! ¡No! ¿No era así? ¡Ah! Mírate un tutorial. ¿Cómo es? Esas. ¡Ay, se rompió! ¡Ay, no te la puedo creer! Y no, si es para tirar, no creo que se rompe. ¡Claro! ¿Qué lo sabe hacer? Atención. Algún diabolista. ¡Mamá! A ver, ahí está. Ahí está. ¡No! Floppy, ¿sabés hacerlo? Floppy, vení. Vení, Floppy. No, algo anda mal, ¿eh? Algo estamos haciendo mal, ¿eh? A ver. Llamo un fori de la copa. Cuidado. Patina, ¿qué le pusieron? Le pusieron jabón a la soga. Vení, gordo. ¡Vamos! Con ustedes, la Floppy. ¡Floppy! ¡Floppy! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Ay, casi cerca! Pero chicos, no podemos parar. Está complicado, ¿eh? No podemos romper. Bueno, Rajá. Somos milenials. Somos milenials. ¡Arre! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, otra vez se arredó! Floppy, la gente de Floppy, vení. ¡Vení de nuevo! ¡Arre! ¡Arre! ¡No, anda, anda! ¡Arre! ¡Floppy, vení, 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 vení! ¡Vení para acá! ¡Floppy! 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 ¡Ay, no, anda! ¡Arre! ¡No, toma! ¡Arre! ¡Hacelo! ¡Mirá el peinado! ¿Qué te hiciste de peinado? ¡Oh, my God! ¡Ay, mirá, ya que te reí vos! ¡Se ríe la china de vos! ¡No te caes la viva vos! ¿Por qué? ¡Es una cresta! Te quiero contar algo. ¿Qué? Te quiero contar algo. ¡No! ¿Qué quieres contar algo? ¿Tenés miedo? No. Ayer nos íbamos nosotros. Ayer nos íbamos acá a trabajar. Salíamos del camarín. ¿Qué? Y entraba... ¡No! Pero sos... Pero sos estúpida. Eso me lo tenés que decir antes de ir al corte si generamos un enigmático. No ahora, que nos queda una hora y media. Avisen cuando vamos al corte. Así les llamo la puerta para que nos diga algo. Y nos cuenta. Así que, ¿tenés otra cosa para contarnos? Sí. Pues... ¡No! Con la cuidad. ¡Qué esperado! El hombre de la crema. No, aparte yo comparto un camarín con Martina. Estaba con Martina. Estaba con Martina. ¿Con quién estaba, Floppy? A esa hora ya no, eh. Hacelo, dígalo con mímica a la cámara. ¿Cuántas letras son? ¿Cuántas letras son? No sabe contar. Cuatro letras. Del nombre. Cuatro letras. ¿Sin diminutivo o con diminutivo? Cuatro letras. A ver, la primera. No, pero sin la boca. Dígalo con mímica. Sílabo con el cuerpo. No saben. Todo el easy. ¿Era petizo? No, así. ¿Qué letra es esa? J. La J. Ahí va. No. No, entonces con ese... Al revés. La L. La L. Después la otra. ¿Y qué estaban haciendo? La B corta. ¿Qué estaban haciendo? Estaban haciendo con las manos. ¿Cuántas palabras tienen lo que estaban haciendo? ¿Cuántas palabras? Una, dos, como la película. Una película. ¿Siete palabras? Estaban haciendo con la boca no. Estaban haciendo un montón. Estaban haciendo un montón. ¿Un montón? Irítalo. Qué horror. Bueno, ahora nos consta. Me decía que era con cinco letras. Vamos a agarrar, agarrar. Vamos a arrancar con Seba. Seba, querido, ¿cuánto sale este juego? Diábalo. Así es. Luminoso. Antes de que lo usaran, 750. Eh, mala onda, chibengüencha. Eh, qué mala onda, chibengüencha. ¿Qué le pasa? Anda, chinita, decí algo. Chibengüencha. ¡Me agarró! Atácalo. Chibengüencha. Hay siete cincuenta. Flaky. Ocho cincuenta. Ocho cincuenta. Nico. Eh, cuatrocientos ochenta. Cuatrocientos ochenta. ¿Y flaca? Quinientos cincuenta y cinco. Quinientos cincuenta y cinco. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Les cuento que el Diábalo Luminoso cuesta quinientos cuarenta pesos. ¡Eh! Nico. ¡Ven a ver, Nico! ¡Oh! Vení, Nico. Ay, qué vergonzoso. Hola, Nikito. ¿De dónde sos? De Gernica. Gernica. Acerca de mi casa. ¿En serio? Sí, yo vivo en Hudson. Pero me quería ir a drogué. Pasé por barrio. La echó en todos los barrios. Escúchame, ¿cerca de la estación? Sí, estoy andando cerca. Ah, bueno. Entonces, ¿por qué va a jugar? No, no sé por qué quiero preguntar. Juegan los que quedan cerca de la estación. Entonces, Javi, ¿por qué va a jugar Nico? Nico, vas a jugar por un freezer horizontal con capacidad de 384 litros y sistema dual. Ay, me encanta. Como un freezer, iba a decir, si es un freezer. Vamos a ver. Vas a jugar al juego del rango. Vení para acá, Nico, querido. Esto es lo siguiente. Vos con el botón verde vas a pulsar y este rango va a empezar a subir, que va de mil en mil. Vos, cuando creas que pasa por el rango de precio que cuesta este premio, este, ah, no sé a mirar porque no sabía cómo decirle, con el botón rojo lo parás, ¿entiendes? ¿Ok? Así que vos pensá, si sale entre 10 mil y 11 mil, entre 11 mil y 12 mil, y así sucesivamente hasta 16 mil. Cuando el precio esté dentro de lo rojo, parás con el rojo, con el botón rojo. Válgala eso. Redundancia. ¡Exacto! Bueno. A ver, con el verde arrancás. ¡Vamos, Nico! ¡Atención! ¡Empezó! Ahí empezó a subir. A ver, ¿dónde está? ¿Te parece que está entre 11 mil y 12 mil? Entre 11 mil 500 y 12 mil 500. Entre 12 mil y 13 mil. Entre 12 mil 500. Cuando quieras vos lo vas a frenar con el rojo, ya lo sabés, donde te parece... Ahí está. Ahí está. ¡Prenó! Vamos a ver, a ver. Ponete ahí. Atención. A ver, vamos a contar tribuna a la una. A la dos y a la tres. ¡Ay, ay, ay! Y un poquito más barato, 12 mil 500. Bueno, no importa, porque sos semifinalista del precio justo del día de hoy. Estamos en vivo, día jueves. Jueves, ¿no? Exactamente. Día jueves, 12 y 10 del mediodía, 18 grados, 4. Y no sé qué más. Qué mejor lugar que para ver el precio justo. ¡Así es! ¡Ay, cómo está la tribuna de atenta! ¡Me encanta! Bueno. ¡Ay, ay, ay! ¡Es verdad! El martes festejamos 100 programas del precio justo. ¡Ay, vamos! Y ¿saben qué? Jugamos por dos autos, cero kilómetros. ¡Ay, impresionante! Todas de gala, ¿no? Me imagino. Sí, por supuesto. ¡Ay, impresionante! Va a ser un programón día, martes, el precio justo especial, 100 programas. Y ahora sí, llamamos a jugar a... ¡Atención! ¡Lucas Arevalo! ¡Vamos, Luquita! ¿Hay qué? ¡Hola, Luquita! Hola, Lizy, ¿cómo estás? Hola, Cuervo, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. ¿De dónde estás? De Jucicepa. ¿Cuántos años tenés? 23. Ay, bueno, ya un poquito más. ¿Tenés novia? Sí, tengo. Bueno, la voz. Pero este castifico. ¿Qué para la suerte? No pego una. Tenemos que hacer un especial solteros. Especial solteros directamente. ¿O no? Gastamos pólvora en chimango. Luis, Ventura. Me acordé que el domingo nos vemos. Lo bebotea con de todo. Ay, no, 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 no. ¡Sobó, Luis! ¡Sobó! Pensaba tan nerviosa, cómo voy a estar ahí en la habitación del hotel, ¿no? Solita y todo. Ay, qué puerquita que soy. Qué puerquita. Si quieren venir todos los de Aptra y el jurado y todo. Yo no sé, porque es tan aburrido que empiece a las 7 de la tarde la alfombra roja. Traerle esta en tu hija. Ay, qué puerquita que soy. Ay, no, no, no. ¡Cuidado! ¿Qué es esto? Atención, correspondencia. Chicos, llegó la correspondencia. Señora Lizzie Tagliani, qué nervios. ¡Atención! ¡Ay, no puedo abrir un sobre! ¡Ay! ¡Ay, me mandaron! ¡Ay, es una credit card! Es una tarjeta de crédito. Chicos, es para los martíf... ¡Es la invitación para los martífierros! ¡Ay, no puedo abrir un sobre! ¡Miren el sobre! ¡Qué nivel! ¡Olé, olé, olé! ¡Sos nominaciones! Impresionante. Ay, qué divina. Acá está la invitación. A ver qué dice la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofería Argentina. Tiene el agrado de invitar a la señora Lizzie Tagliani a la ceremonia correspondiente y que le vamos a dar el oro que no diga nada. ¡Atención! ¡Muy bien! Javi, ¿le llegó a vos? ¡Sí, a mí me llegó! ¡Ay, Javi le llegó! ¡Ay, no tenemos más tiempo! ¡Qué lástima! Bueno, gracias Javi. ¡Arre! ¡Renvidiosa! No quiere que nadie más que ella esté... ¡Arre, arre! ¿Qué le llegó? Estás en modo diario. A ver, mostrátelo. ¿Abriste? Sí, por supuesto. ¿Y qué te vino? 2-5-5. Le voy a jugar a la quiniela. ¡Ay, jugá! ¡Ay, yo no miré el número! ¿Qué número me vino? Termina con 11. ¡Ay, qué bueno! ¡11, 11 soy yo! ¡Claro! Ah, no, 12 nací. 12 de septiembre. Bueno, no importa. Vamos. Gracias, Capra. ¡11! ¡Ay, vas a ver, gano todo! ¿Lo cierto, Rondú? Bueno, a ver, vamos a arrancar con el ciervo. Digo, ¿con qué vamos a jugar, Javi? Con una multiprocesadora juguera licuadora con jarra de vidrio de un litro y medio. ¡Muy bien! Un riquísimo juguito en frutas y verduras. ¡Ay, qué rico! Pero este tendría que haber venido a la china que es celíaca. ¡Ah, es verdad! ¡Ay! Y bueno, porque dice que tiene que ver con el ciervo, pero es porque no tiene harina, ¿o no? ¡Ah! Porque no tiene harina. ¡Sintac! ¡Claro! ¿Qué es Sintac? Sintac es una sigla para aquellos productos que son consumidos por gente que tiene celiaquía. Ahora, todos los productos que no contienen TAC pueden comerlo, los que tienen TAC no pueden comerlo. Entre ellas lo explique mejor. ¡Ah, sí! Por eso. No sé si se entendió. Bueno, vamos a hacerlo. Bueno, vamos a meter un pepino por aquí. ¿Y ahora cómo hacemos? ¿Y ahora tenés que ir con la tapa? ¡Atención! ¡Qué pepino! Empuja para abajo. Empuja para abajo. ¿Qué pepino es este? ¡Ah, no, pará! ¡Claro! ¡Está agonizando el pepino! ¡Guau! ¡Está guau! ¡Guau, es magia esto! ¡Qué magia! ¡Y ahora ponemos... ¡Es genial! ¡Ese es él! ¡Ah! ¡No, póngale la tapa! ¡Ay, pero no me da tiempo a poner esto! ¡Qué presión! ¡A ver, toma! ¡Ahí va! ¡Atención! ¡Dale! ¡Va! ¡No! ¡Otro! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Atención! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Otro! ¡Ay, se rompió! ¡Ah, no, sigue! ¡Está tirando juguito verde! ¡Ay, qué pasó, chicos! ¿Qué pasó? ¡Ahí está! ¡Lo empepinaron! Bueno, a ver... ¡Otro más! ¡No, porque es más dulce, si no va a quedar muy amargo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Qué rico jugo que quedó! ¿Verdad que siga sin salir y cómo hacemos ahora? ¡Hay que apagarlo! ¡Paguen primero! ¡Ah, hay que apagarlo! ¡Por la duda! Chicos, ¿por qué no nos dicen antes? ¡Chufalo! ¡Ahí está! ¡No, pero sí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Ay, qué nervio! ¡Fuera de peligro! ¡Qué estrés! Bueno, vamos a tomar un juguita nosotras ahí en el coso. ¡Muy bien! ¡Qué bueno! ¡Rico, rico! ¡Ay, qué rico! ¡Rico, rico! ¡La china lo puede probar! ¡Porque no tiene tanto! ¡Ahí está! ¡Claro! ¡Cope! ¡Benichina! ¡Benichina! ¡No, Martina! ¡Fondo blanco! ¡No! ¡Fondo blanco! ¡Fondo blanco! ¡Sin sorbete, por favor! ¡Flopi, Flopi, vení! ¡Vení! ¡Dale, Flopi! Vení que nos vas a contar algo que estuviste viendo en este último momento. ¡Ay, no! ¡Flopi, dale! ¡Flopi, vení! ¡Todo! ¡Dale! ¡Ahí, no, Martina! ¡Fondo blanco, Flopi! ¡Atención! ¡Fondo blanco y la pajita y la foto blanco! ¡A la una! ¡A la dos! ¡Y a la tres! ¡Atención! ¡Esto es una competencia de Fondo Blanco! ¡Fondo Verde! ¡Concurso de Pepito! ¡Bien! ¡Dale, Flopi! ¡Qué bueno que se tomó el que tiene el laxante! ¡No! ¡Eh! 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 ¡Qué chusma, qué chisme! ¡Atención! ¡No! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ya! ¡Secretos en reunión! ¡Como dije justo! ¡Arre! 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 Ya descubrí dos cosas Una, que la China estaba en el camarín ¡Sí! Con un productor de cuatro letras ¡Atención! ¡Atención! ¿Quién es? Ya tenemos la información en exclusiva, tenemos todo, ya tenemos un ganador, que mandó al Travita, al tres... ¡Atención! ¡Atención! Y acertó, era Luis el nombre ¡Opa! Luis y la China, Luis, que lo tenemos ahí justo Acaba de bajar ¿A dónde estaba? ¿Dónde está el desgraciado? ¿Cómo? ¿Cuál es quien? Estaba pasando rutina ¿Y qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? Hay tensión en el piso Después del programa, pasando rutina A mí la floppy me dijo que ustedes dos ¡No! ¡Claro! No se pasa después ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Eh? La rutina se pasa antes de empezar el programa y se pasa acá en el piso ¡Claro! Hubo un cambio de último momento ¡Lisi! Sí Y bueno, tuvo que ir a decirme Y estaba pasando Le estaba pasando ¿Y qué pasó? A mí la floppy me dijo que algo estaban haciendo y ella fue muy concreta y precisa Martina estaba ahí, ¿no? Martina estaba... ¡Ah! ¿Vos también? A las 3 de la tarde ayer ¡Lisi! Yo no estaba y eso pasó creo que a las 3 de la tarde Sí, conozco Y si yo sentí un temblor, yo estoy en el camarín de al lado Y sentí un temblor ¡No! Un sismo después del programa ¿A las 3 de la tarde? Empezó a temblar todo Martina la acaba de mandar al frente, o sea a las 3 de la tarde ¿Qué hacían acá a las 3 de la tarde si no fuimos? Un rapidito ¡No! 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 5 de la tarde ¡Listo! ¡Basta! Acá no se puede jugar con el enigmático No se puede jugar con... Esto es... Señor Bahiaco no nos puede mandar a las 12 de la noche ¡Mamá! Porque estamos cansados de reprimirnos Todo Vamos a ver Vamos a ver... La floppy tiene foto ¡No! ¡Foto, foto, 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 foto! ¡No, no! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay! Perdón, señor Mayakov. ¡Corre! ¿Para qué repasamos rutina? Dame todo. ¡Nuestro! Dame todo donde quema, dame todo donde quema. ¡No! Y aquí vemos las imágenes. Un sujeto robándole a otro. En pleno barrio de Martínez. ¡Cingüengüenzas! Las imágenes en Telefonoticia. ¡Atención! Ahí está, ya lo desbloqué. En la galería. ¿Desbloqué? ¿Cómo se dice? ¡Toma! ¿Te ayudo? ¡Corre! ¡Porque voy a la foto! ¡Corre por tu vida! ¡No! ¡Martina! ¡A dónde va! ¡Pásalo! ¿A dónde va? ¡Martina! ¡Mamá! ¡Martina! ¡Pásalo! ¡No! ¡Atención! ¡Acá! ¡Vení, Lisi! ¡Vení acá arriba! ¡Toma el rodo! ¡Luche por tu vida! ¡Corre! ¡No tiene rodo! ¡Corre! ¡Cuidado con rodo! ¡Vení acá! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Atención! ¡Ahí está! ¡Agárralo! ¡Pasale que no vuelva! ¡Pasalo para acá! ¡Pasalo, Maravilla! ¡Este es otro! ¡Muchas, se perdió el celular! ¡Ah, es este! ¡No! ¡Cuidado! ¡No! ¡Si tocan al celular, nos tocan a todos! ¿Qué? ¡Quiero contar algo de Martínez! ¡No! ¡De mi amiga, no! ¡No! ¡No tiene código! ¡Pará! ¡Tremendo! ¡Ahí está! ¡Vamos a la cima! ¡Cállate! ¿Qué sabías, por favor? Ya le puso... ¡Señoría mejor que le devuelvas! ¡Vení! ¡Martina! ¡Salí de ahí, Maravilla! ¡Esequiel Mendoza! ¡Está llamando a Esequiel Mendoza! ¡Aténdelo! ¡Por ahí sabe algo! ¡Lisi! ¡Ahí está! ¡A ver, a ver! ¡Hola! ¿Hola? ¿Qué es el depilador? ¿Qué es el depilador? ¿Qué es el depilador? ¿Qué es el depilador? ¡El depilador! ¡Sin pelos en la lengua! Es el depilador que llame de nuevo. ¡Lisito como un peluche! ¡Momento, eh! ¡Que se vaya este gordo de atrás mío! ¡Llegado! ¡Ahí está! ¡Oh, policía! ¡Oh, policía! ¡Llegué! ¡Llamá! ¡Momento! ¡Acá no! ¡Acá dice que le dejara contar! ¡Buscar en WhatsApp la chile! ¡Buscar en WhatsApp la chile! ¡Acá lo tengo! ¡No! ¿Qué? ¿Quién es? ¿Ven? ¡No, vamos con la viola! ¡No hay más! ¡Esa foto no! ¡Ahí llaman! ¡Ahí llaman! ¡Momento! ¡Atención! ¡Se debe la mi... ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo va? ¡Bien! ¿Quién habla? La amiga de la floppy ya está en el toalete ahora. ¿Quién habla? ¡Qué grande! ¡Cristian habla! ¡Ay, Cristian! ¿Qué haces? ¡Lisi! ¡Amigo, amigo, amigo! ¿Todo bien? ¡Muy bien! ¿Ustedes? ¿Por qué? ¡Bien! La floppy está saliendo. ¿Qué? ¿Querés que le diga algo? ¡Sí, sí! ¡Que de los pobres! ¡Que no se olvide de los pobres! ¿Dice que te dejó una deuda algo? ¡Sí! ¡Sí! Tiene una deuda. Bueno, después te llama. Tómate, devuelvo celular. Ese celular está manchado. ¡Explosivo! Vamos a cotizar. Cuervo, querido. ¿Cuánto decís que sales a la multiprocesadora? Así es. ¡950! ¡950! ¿Flaca? ¡5.500! ¡5.500! ¿Seba? ¡2.500! ¡2.500! ¿Flacky? ¿Solo o con el otro coso que está al lado? ¡Ay, ni idea! En la multiprocesadora con la jarra. La multiprocesadora nada más. Con la jarra de un litro y medio. ¡2.850! ¡2.850! A ver, partidita. ¡Sí, sí! ¡Ay, ay, ay! A ver... Les cuento que la multiprocesadora cuesta 3.799 pesos. ¡Flacky! ¡Adelante! Otra vez, mi amor, hermosa. ¡Qué lindo que pasás a jugar! ¿Y por qué va a jugar la Flacky, Javi? Flacky, vas a jugar por 30.000 pesos. ¡Bien! ¡30.000 pesos y vas a jugar al Camino de Oro! Ok, vamos a emprender esta caminata. Y vamos a arrancar con qué producto, Javi? Con un esprimidor de plástico. Muy bien, acá no hay que hacer nada porque acá ya tenemos el precio. Y con este precio, con estos dos números, nos vamos a ir al segundo producto. ¿Qué cuál es, Javi? Una cadena para moto. Muy bien, acá vamos a tener que completar el precio. Y lo vamos a completar con el 9 o con el 5. Para vos, Flacky, ¿sale 9.75 o 5.75? Atención. Escuchá la tribuna, escuchá la tribuna que te da una mano. O no, no sabemos, pero... 5, mi amor. El 5, dijo la tribuna. El 5 le dio caso. A ver, no, qué lástima. Entonces, el 9 es el 9, pero no importa porque tenés una posibilidad, que es la que la acabas de usar ahora, pero no te vas a poder volver a equivocar. Así que estate atenta, atenta, atenta a toda la gente de Barrio Lindo, deseándole mucha suerte. Y a ver, Javi, decime, ¿con qué vamos a jugar? Con un empumador de leche eléctrico. A ver, el precio también le falta un número y lo vamos a completar. ¿Con el 9, con el 7 o con el 5? ¿1.990, 1.790 o 1.590? No te podés volver a equivocar. Flaky, hermosa, decime. A 5. El 5, listo, decidida. Duda. Dice Duda, la Flaky, ¿puede cambiar o no? ¿Cómo? ¿Puede cambiar, chicos? Sí, todavía podés cambiar. ¿Cuánto está el escomador? El 7. ¿El 7? A ver, a ver, ¿tu pareja dijo el 7? ¿A dónde está que no la vi? Allá. Ay, mi amor, ¿todo bien? Vamos a ver si es el 7. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Sí! ¡Qué bien! Ahí está. Y con estos números nos vamos al siguiente producto. ¿Cuál es, Javi? Un lavarropas de carga superior con 5 kilos de capacidad y 15 programas de lavado. Muy bien, estamos a nada de poder ganarte los 30.000 pesos. Flaky, hermosa, mirá. Acá, ¡ay! Vamos a tener que formar el precio de este producto. Y lo vamos a formar con el 1, con el 7, con el 9 o con el 0. 23.150, 23.750, 23.950 o 23.050. ¿Qué dice la Flaky? Pénsalo bien, no te podés volver a equivocar. Estás a nada de ganarte 30.000 pesos. ¿Qué dice la tribuna? ¿Qué dice tu pareja? ¿Qué dicen todos? ¿Qué pensás vos? Hacé un balance y la pareja dice el 7. El 1 dicen también por allá. El 9 dicen por allá. A ver, Flaky, ¿te decidiste? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A la 1, a la 2 y a la 3. ¡Tres! ¡Sí! ¡30.000 pesos! ¡Felicitaciones, Flaky! ¡Mirá! ¡Hola, Lizy! ¡Te amo, Lizy! ¡Hola, chicas! ¡Qué lindo! Gracias, gracias. 9 años que sacudo para acá, para aquella cámara. 9 años me encanta. Me encanta. Cuando me hablaste del barrio, de Barrio Lindo. Bueno, yo estaba ahí en San Miguel, que está pegadito, o sea, en la cumbre. Mis primeros años de mi infancia con mi familia. Todos te mandan saludos, te aman. Rocío, estuve hablando con Rocío. Te mando un beso. Es como una mamá para mí. Te mando un beso también. Fabi, Fabi, te amo. Fuerza para mami. Y a mis hermanos, a mis viejos, a mi mamá, a mi papá. De arriba. Gracias, papi. Gracias. Te quiero. Me hiciste traer muchos recuerdos lindos del barrio. Gracias. Gracias, chicas. Un beso. Y nos vemos ahora en la semifinal. Gracias, Vero, por venir. Gracias. ¡Momento de jugar a la rueda! ¡Vamos! Pasa el polaco. Si los niños quieren venir a jugar, pueden venir tranquilamente. Llevante el polaco. Cuando quieras, primer tiro para vos. ¡Vamos! ¡Ira la rueda para el polaco! ¡Eso! ¡Ven a los chicos que se van acercando! Poco a poco, por ahora es uno solo. Está medio tímido, pero viene. Vamos, vamos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Si saca 100 en el tercer tiro. Ojo que viene el 100, ¿eh? Ojo que viene el 100. Se lleva 10 mil pesos. Ahí, a ver, a ver qué pasa. ¡No tiene poco! No puede ser. A ver, a ver. ¡Ojo! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! Por nada, cinco. Tenés que tirar de nuevo porque vas a poder sacar 95. Hasta 95. Para no pantarte. Vamos a ver. ¡Qué cerca estuvo! ¿Y la rueda, Mateo? ¡Ahí viene Pitu! ¡La ruedita! A ver. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Egundo tiro para el polaco! ¿Cuántos, Shakara? Tiene cinco. Tiene cinco. A ver, a ver si es. ¡Ojo! ¿Eh? Atención. A ver. Atención. Es 15. ¡Ay, no, no! No lo puedo creer. No lo puedo creer. El único número con el que se pasa era el 100 y se pasó. A ver, sí, con ese. Pitu B, con ese. Se pasaba. ¡Eh! Bueno, gracias, polaco, igual por venir. Un beso hermoso. Tomá colo, te lo doy al Pitu. Llévatelo. Y ahora sí, momento de jugar a Nico. Nico, cuando quiera, primer tiro para vos. ¡Vamos! Gira la rueda para Nico. Todos bailando en casa el pasito de la rueda. A ver, Mateo. Ahí se fue el Pitu. Vamos a ver, a ver. Claro, dije llévatelo y se lo llevaba. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? 65. Será 10. Será 10. Otro tiro más. Vas a poder sacar hasta 90 para no pasarte. Vamos a ver. Atento, Nico. ¡Vamos! Segundo tiro para Nico. ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! Mateo. Encima que hoy vinieron pocos pibes. El que pasó está como low battery. Con el freno de mano puesto. A ver, a ver. ¡Ay, ay, 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 ay! A ver. 35. 45. 45 total. 45. Bueno, no hay que perder las esperanzas. Mirá el otro. Con lo que pasó con 5 se pasó. Flaky, querida. A ver, a ver, a ver. Cuando quieras. 45 para empatar y hasta 100 para ganar. ¡Vamos, Flaky! Mira la rueda para la Flaky, que ganó hace instantes. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver qué pasa con la Flaky. Tantas lindas emociones me hizo pasar. Hay, Flaky, querida. A ver, 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 a ver. 40 para empatar. 40 para empatar y hasta 95 para ganar. A ver qué pasa con la Flaky. Será la Flaky. Parecía que ya estaba definido. ¡Qué sospeito! Sin embargo, no. Ahora, ¿quién será? Será la Flaky. Será Nito. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver qué pasa. ¡Ay, tengo calor! ¡Ay, ay, ay! No sé, dato duro. Y a ver, 95. ¡Sí! 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 ¡Sí, amigo, querido! Flaky, sos finalista del Precio Justo. ¡Vení! ¡Vení, Matías! Me contaron un chismecito. Así las divertimos un ratito a la Flaky. Me dijeron que bailás como Michael Jackson. ¿En serio? ¿Te animás a bailar un poquito? ¡No, báilame un poquito! El paso de la luna yo lo sé. El mundo, da igual. Te hacemos nosotras. ¿No querés? A ver, un poquito. No quiere. Ser otro día. ¡Qué fracaso! Ojalá no esté viendo el señor Bayaco porque te voy a ir a jugar. Me vas a tener que mantener, Mateo. Ok. Vamos a ver ahora. Volvemos a arrancar a jugar y ya van. Ya van. Bajan a jugar los próximos cuatro participantes a jugar. Ellos son... ¡Atención! ¡Teresa Santos! ¡Teresa Santos! ¡Teresa Santos! ¡A jugar! ¡Temora Cuello! ¡Vamos, Debbie! ¡Bienvenida! ¡David Linares! ¡Eso, Davidito! ¡María Lacasia! ¡María! ¡Ahí están! Ya viene bajando María. ¡Ahí viene! ¡Epa, María! ¡Pero qué ritmo, bebé! ¡Atr! Y qué luquete, me encanta. ¡Ahí está! ¡Bienvenidos a todos! Vamos a arrancar a jugar. ¿Con qué vamos a jugar, Javi? Con una pistola encoladora. ¡Ay, esta la conozco, esta es la verdad! Ahí con los palitos de lado para regalarle a la maestra para hacer un adorno para el Días de los Maestros. ¿Qué? ¿Quién lo hizo? ¿Quién? Me contaron que lo hizo tu novio. ¿En serio? ¡Tensión! Yo no tengo novio, chinita. ¿No? ¿No? Ah, estamos para salir las dos. Estamos para salir sola las dos. A mí me gusta uno, pero no me da nada ni cinco. ¿En serio? ¿Juan? ¿Quién hizo esto? ¿Lo hizo Juan? Cara de póker. ¿O quién? ¿Qué? ¿No lo hizo Juan? Ah, ¿lo hizo el otro chico que me gusta? ¡Tensión! ¿Quién? ¿Brisa? A ver. ¿Le gustan los maduros? Carne magra. ¿Habrá sido Rodo? Rodolfo. ¿Habrá sido Juancito? Ah, oh. Caliente, caliente. Cinco en guencha. De profesión seductor. Un tipo con experiencia. Hola, Brisa. Más de 100.000 kilómetros. Vos hiciste ese cosito de los palitos. ¿Vos usaste la pistola coladora? Soy pésimo con la mano. Pistolero viejo. ¿Te llevas mal? ¿Y quién la hizo entonces? Juancito. Juancito con Loli. Ay, me encanta. Juancito. ¿Y Loli cuál es? Fer Flores. ¿Quién? Fer Flores lo hizo, dicen. ¿Dónde está Fer Flores? ¿Dónde está Fer Flores? Fer Flores. Atención, ahí vino un nuevo... ¡Del otro lado, Lizy! Ah, del otro lado. Otro tipo con experiencia. Rico, rico. Hola, Fer Flores. Hola, Lizy. ¿Cómo te va? Me gustó o no te gustó. Piernito como la entraña. Me gustó o no te gustó. Ay, ayudé a Loli. ¿En serio? Ay, chicos, ¿quieren que salga con Loli? Al final, no entiendo. ¿Estás casado o soltero? Soltero. ¡Ah, muy bien! ¡Chimpe encuentras! Es un poquito petizo, pero va como piña. Mi amor, ¿sabés cómo te lo arreglo? ¡Ahí va! ¡Muy bien! Chicos, nunca estuvo alguien tan justa altura para mí. Ideal. Me encanta. Floppy, llamá a una marca de hojotas. A partir de mañana, hojotas todo el día. ¿Por dónde? ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Bueno. Dios mío, lo que hago por trabajo, ¿no? Lo que hago por 75 mil dólares al mes. ¡Ah! Así dice mi amiga la Díaz. Mi amiga la Durán. Escúchame, arrancamos a cotizar. Tere, querida. ¿Cuánto decís que sale la pistola en coladora? Con el martillo. La pistola en coladora. La pistola. ¿No escuchaste, querida? 290 pesos. 290 pesos. Eso, te quiero, mi amor. Debo. 350. 350. ¿David? 260. 260. ¿Mari? 290. 290. Ahora. Ah, no puedes decir 290 porque ya... Claro, ya está repetido. Ya dijo. Ah, bueno. Bueno, ponéle... ¿Otro? 300. 310. 310. 310. Muy bien. A ver, Mari querida. A ver, a ver, les cuento que la pistola en coladora cuesta 650 pesos. ¡Sí! ¡Debo! ¡Adelante! ¡Adelante, Debo, preciosa! Hola, mi amor. ¿Todo bien? ¿De dónde sos? De la Ferrere. La Ferrere presente. ¿Y por qué va a jugar Debo, Javi? ¡Va a jugar por 50.000 pesos! ¡Epa! 50.000 pesos y vamos a jugar al plinco. Mirá, una moneda yo ya te la voy a regalar, pero te vas a poder ganar cuatro monedas más. Adivinando si el precio del producto que te voy a mostrar empieza con un número o termina con otro. Javi, ¿con qué producto vamos a arrancar? Con unos auriculares tipo Binja. Muy bien. Pero siempre son de tres cifras el precio para que vos en la cabeza vayas digitando lo que te parece. ¿Empieza con tres o termina con siete? Siete. ¡Termina con siete! ¡A ver, a ver, Bisita! ¡No! Empiezaba con tres. No importa, vamos al siguiente producto. ¿Cuál es, Javi? Una jabonera de metal. Muy bien. ¿Empieza con dos o termina con uno? Dos. Empieza con dos. ¡A ver! ¡A ver, Bisita! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¿Siguiente producto, Javi? Un kit de luces parabisi. Muy bien. ¿Empieza con cuatro o termina con seis? ¡Vamos, Debo! Te dice la tribuna. Ayudemos que estás, pobrecita. Cuatro. Cuatro. Empieza con cuatro. A ver, a ver, a ver. ¡Cerce! Dos monedas y vamos al último producto, Javi, que ¿cuál es? Una linterna con luz de LED. Empieza con ocho o termina con cero. Ocho. Empieza con ocho. A ver, a ver. ¿Qué está a la una? A las dos y a las tres. Dos monedas. O sea, que te vas a poder ganar hasta 20.000 pesos. Vamos a ver. Subí, querida. Adelante, vamos. Vamos a por la calerita. ¿A dónde está Debo? ¡Ah, dónde está Debo! ¡Ah, dónde está Debo! ¡Ah, dónde está Debo! ¡A dónde está Debo! ¡A dónde está! ¡Ah, qué está! Vamos a ver. Ahí está. Mira la moneda de Debo. ¡Eso! ¡Mira la moneda de Debo! A ver, a ver, a ver. ¡Ay, se trabó! Alcanzale la monedita, Chinita. Vamos. Mientras tanto, tira esa. Tira de nuevo. A ver, a ver, a ver. Le queda el otro tío que hizo todo lo que pasó. Vamos a ver, a ver, a ver. ¡3.000 pesos! Muy bien. Sigue la otra moneda. Cuando quieras, Debo, querida. Vamos. Arranca el recorrido. Ya tiene 3.000 pesos. ¡Ay, ay, ay! ¡5.000! ¡8.000 pesos, Debo, la querida! Bajaste, sola, te ganaste 8.000 pesos. Y además, sos semifinalista del precio justo del día de hoy. Gracias, reina. ¡Felicidades! Escuchame. ¿Ustedes? A ustedes, les digo a la tribuna. Vos en tu casa. ¿Vieron la promo de Susana Jiménez? ¡Claro! Por favor, ¿la podemos pasar? ¿Acá la podemos ver? Sí, correcto. Ay, 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 me encantó. Mirá lo que es. Puro lujo. Es impresionante. ¿Qué pasa? Taco, ahí llega. Vuelve. Esa es la caminata de Susana. ¡Ay! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Ay, va a ser candidata! Muy pronto Susana Jiménez vuelve a Telefe. ¡Sí! Candidata, no, ganadora indiscutida de nuestra televisión argentina. ¡Qué queremos, Susana! Ahí ya está regresando la nueva ganadora del año 2019, nuestra presidenta, la señora Susana Jiménez. Susana, presidenta, Lizy, gobernadora. ¡Vamos! ¡Qué genial, le deseamos lo mejor y ahora sí ya vamos a jugar a... ¡Atención! Rocío Río. ¡Vamos, Ro! Bienvenida. Ay, gracias, Javi. Vos la hermana, yo la cuñada. Algo así dice cuando repetíamos igual. Rochi, vamos a ver, Javi, ¿con qué vamos a jugar? Con un cuchillo eléctrico. ¡Ay, muy bien! Para cortar todo esto, muy rico. Y vamos a empezar a cotizar con Rochi, que fue la última que bajó. Rochi, ¿cuánto decís que sale? 520. 520 pesos. ¿David? 1.200. 1.200. ¿Mari? 1.790. 1.790. ¿Tere? 750. 750. A ver, Martirita. A ver. Ay, 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 ay. Les cuento que el cuchillo eléctrico cuesta 1.199 pesos. ¡Tere! ¡Adelante! ¡Adelante! Estoy todavía repartiendo. ¡Ay, qué zapatos! ¡Tere! Son preciosos. Un programa. ¿Especial para el programa, pero el precio justo? Obvio. Ay, mostralos. De hacer una pasarelita hasta allá. Miren lo que son esos zapatos. ¡Qué pepes! ¡Qué divino! ¡Muy bueno! Me encanta. Estás preciosa, Tere. ¿Por qué va a jugar, Tere, Javi? Por un parlante grande, tipo carrito, con potencia de 40 watts, Lizzie. Muy bien. Y vas a jugar a la X secreta. Mirá, Tere, querida, yo te voy a regalar una X que vos la vas a acomodar estratégicamente como si jugáramos al Tateti. Menos donde están los signos porque ahí atrás esconde una X que es con la que vas a formar la línea horizontal o la diagonal. Donde quieras, en el resto. Vamos. Arranca, Tere, con su PP. A ver. ¿A dónde? Ahí va. Se decidió. Decidida ya está, Tere. Ahora te vas a poder ganar 2X más para tener muchas más chances de ganar. Y vamos a jugar con qué producto, Javi. Con un tacho de basura metálico. Bueno, vos me vas a decir si para vos ese tacho de basura sale 1.100 pesos o 699 pesos. 1.100. 1.100 pesos. A ver, Martín. ¡A ver! ¡Lelo! ¿Y con qué producto seguimos, Javi? Con un aparato para tabletas repelentes. Muy bien, vos me vas a tener que decir si sale 299 pesos o 550 pesos. Piensa, Tere. 550. 550. Dijo. ¿Contamos? A la 1, a la 2 y a la 3. ¡Ahhh! No importa, vamos a ver dónde estaba la X, porque primero antes de que te vayas, porque sos semifinalista del Preso Justo, te cuento que estaba ahí acá, mirá. Bueno, mi amor, nos vemos en un ratito en la rueda. ¡Bárbaro! ¡Epa! ¡Ay, me encanta este tema! Esta semana son los Martín Fierro, y vos vas a poder disfrutarlos como nunca antes. Para participar, envía MF al 9009, selecciona a quienes crees que van a ser los ganadores de la noche, y si acertás, te podés llevar un viaje al destino que vos elijas. ¡Muy bien! ¡Bárbaro, hermoso, ¿no? ¡Presionante! MF al 9009, un premio espectacular, bárbaro, así que todos a mandar, seleccionás ganadores y te podés elegir dónde te querés ir. Ahora sí, ya vamos a jugar a... ¡Atención! ¡Daniel Noguete! ¡Sí, Dani, bienvenido! Ahí está, ahí baja, bienvenido. ¡Eh, mirá cómo le pide a la tribuna que haré! ¡Ah! ¡Hace el toposillo! ¡Hace el toposillo! ¡Hace el toposillo allá, Dani! Ahí está tu lugar. ¡Muy bien! ¡Qué lindo! ¿Cómo va bien? ¡Bien, hija! Bueno, muchas gracias. ¿Con qué vamos a jugar, Javi? Con un inflable de pizza. ¡Ay, qué lindo! ¡Chilita! ¡Venga, acá! Estamos ahí. ¡Hermoso! Ahora sí, vamos a empezar a cotizar y arrancamos con Dani, que fue el último que bajó. Dani, ¿cuánto decís que sale? 720 pesos. 720 pesos. ¿Rochi? ¡1,100! ¡1,100! ¿David? ¡9,90! ¡9,90! ¿Y Mari? ¡7,30! ¡7,30! Ahora sí, momento de contar. ¡A ver! ¡Ay! ¡Se pasaron todos! ¡Se pasaron todos! La que menos dije fue 7,20. Daniel, así que menos de 720. Vuelve a arrancar, Daniel. ¿Cuánto decís? ¡580! ¡580! ¿Rochi? ¡6,50! ¡6,50! ¿David? ¡6,20! ¡6,20! ¿Y Mari? ¡5,90! ¡5,90! ¡5,90! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ay! ¡No lo puedo creer! ¡Otra vez 5,80! Dijo Dani, que fue el que menos dijo. Menos de 5,80. ¡Dani, ¿cuánto? ¡350! ¡350! ¡Rochi! ¡4,10! ¡4,10! ¡David! ¡3,90! ¡3,90! ¡3,90! ¡3,99! Dice Mari, les cuento que el inflable de pizza cuesta 495 pesos. ¡Rochi! ¡Adelante, Rochi! ¡Ay, ay, ay, Rochi querida! ¡Vení, tesora! ¡Mirá, estás bárbara! ¡Hola, Rochi! ¿Todo bien? ¡Todo bien! ¿De dónde sos? ¡Garín! ¡Garín! ¿Por qué va a jugar Rochi, Javi? Por un proyector portátil, tecnología y diseño en tu bolsillo. Muy bien, Rochi, vas a jugar al 7 de la suerte. Yo te voy a dar 7 Lizzy Check que vos vas a tener en caso de que necesites canjear la diferencia conmigo. Ahí sabemos que el precio del producto empieza con 1. Me vas a decir qué número sigue y si no acertás, la diferencia me la vas a dar en Lizzy Check. Así es. Después del 1, ¿qué número te parece que va, Rochi? 3. El 3 dijo. A ver si es el 3. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. 4. Muy bien. Muy bien, porque es 1 de diferencia. Vamos a ver, o sea, 14.000. Después del 4, ¿qué número te parece que va? Es a Rochi. 6. El 6 dijo Rochi. 14.600, más o menos sería para ella. A ver, a ver si es el 6. Y te cuento que 5. ¡Ah, bárbaro! Bien. 1, por ahora te quedan 5 Lizzy Check. Va, en realidad 4 porque para ganarte tenés que quedar al menos con 1 en la mano. Entonces, 14.500. ¿Qué número te parece que va? La tribuna está acotando. Hay alguien que parece que vino con ella porque le dice y ella le hace caso. A ver, piensa. Y se decide. Ahora decide. Acabamos, habla, dime. 5. 5. 5. A ver. 5. Muy buena estrategia. Igual. Ahora, a ver, a ver. 9. Ay, ay, ay. 4. Ay, ay, ay. No, se puede equivocar. Ahora pensá bien porque tiene que ser el número exacto. No te podés equivocar. 14.590. ¿Y qué te parece? Será el 0, será el 1, será el 2, será el 3, el 4. ¿Qué número será? A ver. No puede equivocarse, ¿eh? Atención. Atención. Vamos, Rochi. ¿Qué número? Vamos, Rochi. Cero. El 0, dijo. A ver si es el 0. Ay, ya vamos. A ver, a ver. Ay, 9. Ay, no importa porque nos vemos en un ratito en la rueda. Ya, ya porque sos semifinalista del Precio Justo. Y segunda rueda del día de hoy arranca, Debo. Primer tiro para nuestra amiga, Debo. Vamos. Cuando el nene no puede tomar. Ahí está. Muy bien. Atención. Atención. Gira la rueda para Debo. Gira la rueda para Debo. Mateo, hace tu baile de la rueda. Era Mateo, ¿no? A ver si me dio. Sí. Muy bien. ¿Y la rueda? La rueda. Atención. Ganó 8.000 pesos en el plinco, Debo. Eso. A ver qué sucederá con Debo. Será 30, será 30. ¿Te podés plantar o podés tirar otra vez? ¿Qué querés hacer? Vamos, Debo. Es tan difícil. Una más. Tira, Debo. Vamos. Gira la rueda. Ahí está. Hasta 70. Vamos a ver, Debo. Vas a tener que sacar hasta 70 para no pasarte. Vamos a ver cuánto saca Debo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. 30 más. ¿Cuánto? 30 más. ¿Cuánto? Tira la rueda. Será 30. Ojo, pasa el 100, pasó el 100, pasó el 80. A ver. 65, 60, 20, 40. A ver, a ver. 75. Se pasó. Se pasó. Gracias, Debo, querida. Gracias, Mateo. Ay, se salió un tornillo. Bueno, vamos a ver. Tere. Ahora se hace la rueda girando. No queda uno. Gira la rueda para Tere. A ver, estate atento a ver si da la vuelta. Atención. 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 Perfecto. Ya vale. Así que vamos a ver. Será 50. Uno más o te plazo así. Uno más. Vamos, Tere. Ya. Esto. Vamos, Tere. Ahí vamos, Tere, querida. Tiene que sacar hasta 50. Así es. Hasta 50 para no pasarte. Vamos a ver qué sucede con Tere. Ay, 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 ay. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Muy bien, muy bien. Ay, qué pasó. Oh. Y ahora. Pero ahí está. ¿Qué pasó? Ah, se pasó. Dice Escribana, se pasó. Bueno, mi amor. Perfecto. Perfecto. Rochi es la ganadora del día de hoy. ¿Pueden tirar por el 100? Claro. Por supuesto. Tirás a ver si sale el 100 y te llevan los 10.000 pesos en el momento. Pero ya sos la finalista del precio justo. Vamos, Rochi. Vamos, tira la rueda. Eso. Gira la rueda. Ahí está. Gira la rueda. Se detiene 100. Además de ser la finalista, se lleva 10.000 pesos. Vamos a ver. Ahí pasó el 100. A ver, a ver, a ver. ¿Qué sucede? ¿Qué sucederá? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Ojo bien el 100 de nuevo. Ahí ya tiene muchísimo menos risco. Y ahí va bajando. Yo me atrevería a decir que no. 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 Lamentablemente no se lleva los 10.000. Pero es la finalista del precio justo. Y le toca a la vidriera número 2. Flaky en la vidriera número 1. Y ya nos vamos a meter en la final del precio justo, Javi. Y vamos a mostrarle a Flaky la vidriera número 1. Reíte del prío. Metele fuerte al aire libre. Mirá. Una cool bar heladera conservadora exterior. Además, un longo calefactor con potencia de 14 watts. Una mesa de acero de jardín con cuatro sillas. Un mueble gabinete exterior. Y una espectacular parrilla carrito exterior, Lizy. Espectacular. Chicos, tenemos el espantapájaro al estado a levadura. Ahora, momento, Flaky, querida. Vamos a ver. Para vos, ¿lo cotizás vos o se lo pasás a Rochi? Es que no veo bien la cara. Después, si querés, te pones ahí. Pero lo más importante es escuchar más que ver. Aparte de quejarse. ¿Qué es lo que está en el libro de quejas? A ver. Bueno, se lo paso yo. Se lo pasa a Rochi. Rochi. A ver, decime. ¿Me repetís? ¿Se lo repetís, Javi, por favor? Por supuesto. Un cool bar heladera, un hongo calefactor, una mesa de acero de jardín con cuatro sillas, un mueble gabinete exterior y una parrilla carrito exterior. A ver, Rochi. ¿Cuánto dice que sale nuestra amiga Rochi? A ver, a ver, a ver, a ver. Dice que no. ¿Le dicen algo? Dice que no. Se tiene que decidir. Atención. Nos deshidrata nuestro espantapájaro. Vamos, Rochi. Y hay que entregarle al noticiero. 42 mil. 42 mil pesos. Cotizada la vidriera número uno, nos metemos en la vidriera número dos. ¿Qué es cuál, Javi? Renová tu dormitorio por completo y soñá con los angelitos. Mirá. Un fantástico somiar con su correspondiente respaldo, una lámpara de pie de diseño, una Smart TV de 50 pulgadas y un pie de cama, Lizy. Impresionante, vidriera, flaky, querida. ¿Cuánto decís que sale la vidriera número dos? 55 mil. 55 mil, dijo. Muy bien. Entonces, ya vamos a ver. Rochi dijo que su vidriera sale 42 mil pesos, ¿ok? Y recordemos que si no se pasan, va a ser la ganadora quien menos diferencia tenga del precio que cotizó su vidriera. Y si alguna dice la vidriera justa, digo, el precio justo de su vidriera, se lleva las dos vidrieras. ¡Eso! Atención. 42 mil pesos, dijo Rochi. Y la vidriera de Rochi es de 43 mil 800 pesos. Sigue en carrera con una diferencia de 1 mil 800 pesos. Y ahora vamos a ver. Nuestra amiga Flaky dijo que su vidriera sale 55 mil pesos. Y si Flaky no se pasó, ya les vuelvo a decir, que es gana la que menos diferencia tenga. Así es. La vidriera de Flaky es de... Imagínense ustedes en su casa que el martes que viene vamos a estar acá haciendo esta final, festejando los 100 programas del precio justo. Y en cada una de las vidrieras va a haber un auto cero kilómetros. Son autos para regalar por los 100 programas. Ay, cuando lleguemos a los 1.000, 2.7400. Ahora sí, increíble. La vidriera número 2 dijo 55 mil pesos. Y la vidriera de Flaky es de... 44 mil 200 pesos. Se pasó. ¡Rotty! ¡Rotty es la ganadora! ¡Rotty es la ganadora! ¡Rotty es la ganadora! ¡Gracias!